Este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, es una fecha de gran celebración para la mayoría de los mexicanos y en el que muchos aprovechan la ocasión para refrendar su amor a la morenita del Tepeyac o para pedirle un ferviente favor, en el que dentro de las actividades religiosas englobadas este día, había dos fieles que dijeron vivir con intensidad las fiestas a la guadalupana y en el que pidieron en oración por sus familias y por un mundo mejor, ya que prevalece sobremanera la violencia e inseguridad, así lo dieron a conocer por separado Orlando Guzmán y Carmelo Pineda. Representa un día muy especial, hoy es el día de la Virgen de Guadalupe, hoy es el día de la patrona de México, pues ahora sí que desvelándolos toda la noche y pues sí, viniendo a la misa, que nos cuide verdad, que nos cuide, que nos dé salud, trabajo, que nos dé paciencia y sabiduría más que nada. Lo veo muy difícil, demasiado difícil, mucha violencia, muchos conflictos étnicos. Un día muy bonito en que nosotros todos los mexicanos veneramos a la Virgen de Guadalupe por que nos cuide, nos dé fuerza, nos dé salud y nos lleve por buen camino. Que cuidar a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a todos, nos falta seguridad para todo el pueblo, para todo el pueblo y todo el mundo, porque pues hay veces que nos andamos cuidando de la delincuencia porque no nos protege nadie. Para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.